Música Bienvenidos a Ale López en tu cocina Hoy tengo para ti una receta riquísima Que tal unos tamalitos de pollo en salsita roja y en hoja de plátano Verdaderamente riquísimos y con ese toque tan especial que solo tu le puedes dar Bienvenidos a mi canal ¿Qué creen? Ya tengo listos aquí los ingredientes Tengo aquí en mi recipiente un kilo de masa Voy a ocupar maseca, más o menos como una media taza de maseca Aceite al gusto de cada quien Yo sé que hay personas que le ponen manteca Pero yo en este momento no tengo manteca y me salen súper ricos con este aceite También voy a ocupar 10 chiles guajillos Ya están aquí listos, todavía no los limpio Media cebolla Y para que mis tamales tengan saborcito así picocito Le puse unos 8 chiles de árbol De mis condimentos vamos a ocupar Yo tengo aquí un cubito de consomé Esto es opcional si usted quiere Lo puede poner Un clavito, 5 dientes de ajo, comino, pimienta y tomillo Ahora también vamos a ocupar sal Y yo tengo aquí dos pechugas de pollo que ya puse a cocer en agua con cebolla, ajo y sal Ya las tengo aquí reservadas Ahorita las voy a deshebrar El caldo con el que cocí las pechugas aquí lo tengo No lo voy a tirar al contrario, lo voy a guardar Y porque eso es lo que le va a dar el sabor a los tamales Y por supuesto no podía faltar nuestras hojas de plátano Yo las conseguí en la frutería Este, las puedes comprar en supermercado O si tienes un mercado pues también Y si eres afortunada de tener plátano, hojas de plátano en tu casa, en tu árbol Un hombre, que bendición Bueno, primero vamos a comenzar en este momento A mezclar lo que es la masa El aceite, el caldo de pollo Este, en nuestra masa En un momento les muestro ¿Qué creen? Ya tengo mi masa aquí lista Esta es la masa que compré Que es un kilo de masa En este momento yo voy a ponerle la maseca Más o menos como una taza Porque no voy a hacer muchos Y vamos a comenzar a moverle ¿Sí? Y aquí yo tengo aceite Vamos a estar poniéndole poco a poco aceite a nuestros tamales Y sal Y empezamos a menear A tratar de De que la masa, la maseca, el aceite, la sal Todas se impregnen Y Y se haga así como una masa Suavecita Sin que sea aguada Pero esto va a durar como Amasándola como unos 25-30 minutos Así a este proceso Ahora Ya le metimos el aceite Ahora Este caldito de pollo Que Que cocimos con las pechudas También lo vamos a meter Para Lo vamos a poner aquí en la Este En la masa Para que le de ese sabor tan rico Y de la misma manera Seguimos Seguimos Este Amasando Tus manos bien limpias ¿Sí? Y como lo haces en tu casa Con toda la limpieza que tú tengas Así No importa que haya agüita Como lo vamos a seguir amasando Si Si por alguna razón Tu masa se aguada Puedes ponerle maseca No pasa nada ¿Eh? No pasa nada Tú sigue amasando Ya que tenga mi masa lista Continuamos Si es necesario Puedes ponerle un poco más de aceite ¿Eh? No pasa nada Mi masa tiene que quedar Más o menos con esta textura Yo estuve amasándola Durante 25 minutos Le puse Como un poco Como unos Como una media taza de aceite Y le puse Dos tazas de De caldo de pollo Le puse sal Obviamente el caldo Ya tenía su salecita Pero le puse un poquito más Y así tiene que quedar En esta textura La voy a dejar reposando Mi masa Todavía no termina Hace falta que le ponga El chilito Que le da el sabor Pero bueno Eso más adelante Por acá tengo ya listo Mis condimentos Aquí tengo un este Una cacerola Donde voy a asar Primero que nada Este que es mi norzuiza Lo voy a reservar Pero voy a comenzar A asar primero Mis especies Se van a asar Un poquito Aquí en este Comalito Que ya tengo calientito Ay que rico huele Nada más así De pasadita Lo voy a tener Y lo voy a poner Reservado aquí ¿Si? Voy a dejar aquí Este Asando mis ajos Este Aquí en este En este mismo Y en este espacio Que se me permite Voy a empezar A asar Mis chiles Aquí tengo ya Una Un 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 balde con agua Ese Allí que estén Mis chiles asaditos Los voy a estar poniendo aquí ¿Si? Vamos a hacerlo Uno por uno Sin que se nos queme Vamos a hacer Los cuajillos Los chiles de árbol Y la cebolla ¿Si? Esos tres vamos a ir asándolos así De modo que no se quemen ¿Si? Y cuando estén listos Regresamos Ya tengo aquí Han pasado como 20 minutos Que mis chiles Guajillos de árbol Y la cebolla Se han estado hidratando En esta agua Ya están flojitos Y están listos Mis condimentos Que tengo aquí Los pasé Los tatemé En el comal Y también ya están listos Los voy a poner primero Junto con el Con el Norseiza Así mismo Vamos a poner también Estos condimentos Directamente aquí Al vaso de la licuadora Y también le vamos a poner El agua Con lo que Se hidrataron Le vamos a poner Un poquito de sal Lo molemos Y regresamos Ya tengo aquí listo Mi chile Que molí Lo molí muy bien Porque no lo voy a colar Puse en esta olla Un poquito de aceite Y vamos a freírlo Muy bien Ahora vamos a dejar Que este rico Salsa Se fría Se me hace agua La boca Se fría Y este Y todos los sabores Se integren Mientras tanto Quiero decirles Que mis hojas De plátano Ya están limpias Las lavé Y las corté Más o menos En medidas así No todas son perfectas Pero bueno Más o menos Son las medidas así Algunas son más pequeñas Así sucesivamente No son tantas Si me sobran Esas mismas Las voy a ocupar Para tapar los tamales Ahorita En lo que está esto Yo voy a comenzar A tatemar Y les enseño Les enseño enseguida Cómo Cómo Tatemo La hoja de plátano Ya estoy aquí Tatemando mis hojas Este Me va a llevar Un tiempecito Por eso es un poquito Laborioso Los tamales Pero cuando tú Quieres consentir A tu familia No importa Bueno Yo voy a estar Asándolas De esta manera Para que cuando haga Yo mis tamales Pueda ser flexible Y pueda Este Seguir este Haciéndolos ¿No? Eh Mi Mi chile rojo Está ya casi Hirviendo En un momentito Más Lo voy a probar De sal Y ya lo voy a apagar Mientras tanto Voy a seguir Este Asando mis hojas Es directamente Aquí en el comal A fuego alto Van cambiando Miren Van cambiando El tono Ya cuando ya Cambió Lo vamos girando Poco a poquito Y así vamos a hacer Sucesivamente Con todas las hojas Que Que elaboren Ya que estén listas Mis hojas Les muestro El siguiente paso Están temadas Mis hojas De plátano Ya las tengo Aquí listas Calientitas También voy a ocupar Un pedazo De 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 Bolsa Más o menos Por aquí De este tamaño Y también tengo Listo Y aquí Mi pollo Deshebrado Y mi chile rojo Listo Y mi masa ¿Verdad? Ahora vamos a ponerle De esta misma Salsita Que yo preparé Le vamos a ponerle Dos cucharones De salsa A nuestra masa Un poquito más Sí Ahora Como está un poco caliente Mi chile rojo Voy a Con mi cuchara Me voy a ayudar Para incorporar Todo Se revuelva Bien Este El chilito rojo Con la masita Que ya tengo Previamente Lista Ya que esté Bien revuelto Todo Ya que todo esté Este Que ya no se ve así Lados blancos Y O rojos Que se quede uniforme Todo Ya que esté listo Todo Vamos a comenzar A hacer los tamales Regresamos Listo todo Ahora Manos a la obra Aquí está Mi pollo Mi chile Y mi masa Quedó en esta En esta tonalidad Así como rojita Aparte que le da El sabor al guajillo A los condimentos Yo voy a agarrar Una porción Más o menos así De una cucharada Y lo voy a poner Directamente a mi hoja Con esta Eh Hojita De De este Esta bolsita Voy a ayudarme A expansir Todo Mi Y Masa No se va a pegar Para nada Seguimos esparciendo Vamos a ponerle Su pollo Su salsa No pica Está en el punto Perfecto Y doblamos De esta manera Así queda nuestro tamal Y lo llevamos a la olla Tengo aquí mi olla Mi vaporera Este Muestra Héctor De dentro Está lista Ya abajo Le puse A donde llega La línea Del agua Este Le puse su agua Y aquí tengo Esto es grande Esta vaporera es grande Pero mis tamales Son poquitos Pero no tengo otra olla Bueno aquí la voy a poner Y voy a seguir Con el otro Igual hacemos El mismo procedimiento Esto de la De la De la De la bolsita Es Es súper padre Porque así te ayuda Y no te embarras Tanto las manos Bueno Ahí queda Súper Le echamos nuestro pollito Esa salsita rica Y nuevamente Doblamos Mucha gente dobla De una manera distinta Yo no sé Yo es la manera Que aprendí Y este Y me enseñó Mi Mi abuela Bueno Aquí está Vamos otra vez Lo ponemos así Como alrededor Hacemos uno más Igualmente Con nuestra Bolsita Aquí debe Para que salga rico El tamal Debe de estar Delgadito No muy grueso Así lo comemos Bueno en la parte Sur de Guerrero En Guerrero Así lo este Lo preparan Obviamente En otras partes De la república Sé que sus Sus sazones Son distintos Sé que son Muy ricos Bueno yo Aprendí De mi De mi familia Hacerlo así Igual Ponemos pollito Su salsita Y manos a la obra Y así nos Queda Voy a continuar Haciéndolos Y ya que estén listos Regresamos Bueno ya tengo aquí Mis tamales Dentro de mi olla Como les dije Son poquitos Salieron como Veinticinco tamales Este Le prendí A primero Al principio Fuego alto Más adelantito Ya que los tape bien Lo vamos a Bajar a fuego Medio Ya están aquí Listos Bueno para Para que se puedan Coser bonito Yo Les voy a poner Los voy a tapar Con estas hojas Que me quedaron De plátano Si Vamos a aprovecharlas Para que Nada Para que se Cosan parejitos Así bien 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 Tapaditos Nuestros tamalitos Bien Y Le voy a poner También Una bolsa De plástico Limpiecita Así nada más Para que también Se puedan Este Cubrir bien Y que creen Ahora Los voy a tapar Así de esta manera Al revés Y La receta Taparlo con el Molcajete Que es con algo Que tenga fuerza Para que se puedan Coser bien Rápido Así va a quedar Mi olla De tamales Este Que ya estoy Ansiosa Porque ya Se prenden Ya estén Cocidos Va a estar Esta olla Aproximadamente Dos horas y media A mi me gusta Que estén bien Cociditos Dos horas y media Y Vamos a hacer los honores Pero antes Se acuerdan De mi caldo De pollo Que puse Me sobró Este Consomé Obviamente No lo voy a tirar Lo voy a guardar Porque quizás En la semana Haga una sopa Pueda hacer Este A lo mejor Unos taquitos dorados Con consomé Lo que sea Lo que salga Esto se guarda Al refrigerador Porque nada Se tira Bueno Esperamos Dos horas y media Y regresamos Ya pasaron Dos horas Pasaditos Dos horas Veinte Y mis tamales Los vamos a Bajar ya Le vamos a quitar Su Molcajete Que me ayudó A Que se mantuviera Este Bien cerrado No hombre Huele No, no, no Delicioso Vamos a quitar El Este La bolsa de plástico Vamos a hacerla A un ladito A ver Acercate Para que veas Por favor Vean Que tal Vamos a hacer Un ladito Las Este Las hojas Que Esto está hirviendo Es que este 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 Me hace Ojitos Este Este tamal Me está haciendo ojitos Aquí viene Lo más rico Vamos a ver Cómo quedaron Nuestros ricos Tamales Vean Vean nomás Que ricura Deliciosos Bueno Voy a esperar Que se enfrie tantito Y regresamos Que tal Que tal Quedaron Miren que rico La masita Que rico Está Vamos a probarlo Se me hace agua La boca Son deliciosos Súper ricos Bueno A ver Vamos a ver Una más Por favor Ya sé que te mueres De hambre Pero Vean Vean que rico Bien cociditos Su pollito Su salsita No, no, no Verdaderamente Deliciosos Te invito A que tú misma Prepares Estos tamales Que tú te propongas Hacer lo posible A veces decimos No, no lo vamos a poder hacer Claro que podemos Poco a poco Inténtalo Saben deliciosos Te espero en el siguiente video En Ale López En tu cocina Gracias